Muy buenas a todos, seguimos aquí con... OXIGENO INCLUDED Bueno, hay casos que tenemos aquí a los colegas todos currando Tenemos aquí a uno que... para llegar Pero de momento quiero ver el tema de la comida A ver si nos cunde, no nos cunde, como va la cosa A su vez quiero seguir subiendo y escalando para arriba Porque tenemos aquí los ordenadores Pero es que me he fijado que aquí también tenemos otra movida Luego a su vez, eh... He pensado que con el tema del oxígeno este del dióxido de carbono Que no baja para abajo y lo que hace es bajar al suelo Lo que puedo hacer es el tema de... A ver, me voy a bajar un poquito el volumen Ahí Puedo simplemente, eh... Desmantelar un cuadrado Por ejemplo, aquí otro Vale, y de esta forma cuando quiten uno y quiten otro Quiero ver si el dióxido baja hacia abajo Hacia las plantas, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí vamos viendo Otra de las cosas que teníamos que hacer aquí era... Lo que viene a ser la... La piscina Nuestra piscina cae de residuos Me gusta hacerlo por aquí Investigación completada Y ahí tenemos luz de techo, lámpara y florero Bueno, pues vamos rápidamente a elegir otra A ver qué teníamos por aquí Vale, lo que sería lo de nivel 1 Ya lo tenemos todo, ¿verdad? Y con la fontanilla y demás Tengo que empezar a mover líquidos Y sobre todo gases con la ventilación Bomba de gas Sumergido en el gas Ok, rejillo de ventilación Libero el gas desde un gaseoeducto Puedo poner un conducto en plan para oxígeno Y otro para gases, por ejemplo, diferente Para que uno envíe los gases a un lado El otro envíe el oxígeno a otro Y así no tiene que hacer más máquinas de oxígeno Para varias partes Bueno, de momento tenemos eso por aquí Y entonces en el tier 2 A ver qué tenemos aquí Generador de comida Convierte el carbón en energía Produce dióxido de carbono Bueno, tenemos aquí ya toda la zona de la comida Los cultivos que ya lo estamos utilizando ¿Qué más tenemos por aquí? Controles automáticos que ahora mismo no nos interesan Refinería de fuerza bruta Un horno Trituradora de rocas Produce arena usando minerales de bruto No nos interesa Supercomputador Regresión de la utilización Provecho de tecnologías mejoradas Puede ser un superordenador Y los puntos nuevos de investigación Que no está ya nada mal Filtración Sistema de aire Convierte agua en oxígeno E hidrógeno Se supone que supera Situada ya a la máxima presión ¿Ok? Gestión de presión Baldosa Válvula A ver Baldosas ventiladas Se usa como baldosas de pared y suelo Para construir habitaciones Bloquea el paso de líquidos Sin obstruir el flujo de gas Es decir Que deja pasar el aire Pues Vamos a empezar a estudiar Esta Así a grosso modo A ver qué tal nos pone Porque una baldosa de esas Me evitaría tener que hacer esto Básicamente ¿No? Así a grosso modo Bueno El tema de los hígeros Lo tenemos claro La comida es lo que sigue Baja Bueno 8, 10.000 Cada vez que recogen una cosecha Se ponen en 10.000 11.000 Con lo cual Lo tengo ahí Ahí Sin fregar ¿Por qué me ponía sin fregar? ¿Sin fregar el qué? ¿Os habéis hecho pis por ahí O qué gorrinos? A ver Los gérmenes Era este Ellos están Con la comidita Que no veas Vale Hay que hacer ya Para que suelten los flujos Estos por ahí Por todos lados Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Baldosa de coltillo Sin semillas O sea Es que no doy abasto Con las semillas Yo no sé si porque se las comen O por qué Pero no tengo semillas Y no tengo más plantación Por arriba ¿No? Más plantas por arriba No se ven Salvo esta Pero que es una mugre raíz Para plantar mugre raíz Por ejemplo A ver Vamos a poner una de estas Ponemos cancelar Vemos las semillas Semilla peluda A ver Semillas de caña no tengo Si no tengo nada Semilla peluda Necesita luz Y temperatura de 5 a 30 grados Vamos a ver Bueno Vosotros seguid a lo vuestro Y así vais recogiendo y demás Eh Tema de luz Ya tengo para construir Pero me va a requerir Me va a requerir energía Me va a requerir energía Con lo cual Debería de poner En otro lado incluso Claro Tengo mucha historia Pero no tengo Lo necesario Vale Puedo tirar un cable Por aquí abajo Y demás Mira Veis El oxígeno de aquí O sea El dióxido de carbono Ya va bajando ¿Veis? Ya va bajando Ya se va a ir esparciendo Con lo cual Está bastante bien la cosa Así que sin problemas Bueno El relo es que aquí No tenemos semillas Y el tema de luz Evidentemente Aquí Bueno Está aquí La lamparita esta Que si no se va Nos pondría a venir Muy bien Vamos a intentarlo A ver así Una en plan Eh A ver si cola Vale Vamos a ver Horario por defecto Hay nuevo multiplicante Disponible Y horarios 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 Ok Vale Vamos a ver Si continuamos Vale Vamos a ver Aquí nos llegáis ¿No? Tienes hambre ¿No? Pues ahora A comer Corre Crack A comer Vamos a echar Una escalerita Por aquí Le vamos a hacer A ver si a ti no Con la tecla rápida Llevo un fin de semana Sin jugar Es una locura ya esto Desmantelar Desinfectar Barrer Escavar Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Y vais a quitar Todo esto Del tirón Así A lo loco Todo esto también Ya veremos Si llegáis O no llegáis Vale Vale Y estas no podéis Porque no tenéis El nivel disponible Vale Bien Sin problemas Vale Darle duro Ahí Venga Acabar como vosotros Sabéis Vamos Dale Mira Mira Como aguanta La respiración Arriba están trabajando Más cómodo Mira el chiwi Que es un crack Ahí lo tenéis Darle duro Chavales Darle duro Vale Eso por un lado Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Aparte de las lámparas Cama Mesa de alquimia Producción de oxígeno suficiente Disponibles Ok El enfriador de agua Tenemos el florero La planta El florero se supone Que incrementa la decoración Pero bueno Ya veremos A ver que tenemos Por aquí El tablón Cababo Vamos a organizar esto Vale Vamos a intentar hacer Una producción de oxígeno Más decente Vale Vamos a ver Por aquí Esto no baja Baja por aquí Pero no baja por aquí Bueno vamos a ver Si poco a poco Va bajando todo el dióxido Y lo vamos apañando Estás cansadita Coge aire Mira mira como van Es que como mola verles Tío Siempre a mí Infla Si lo moflete Peglobo Hinchan ahí los carrillos Como si no hubiese un mañana Y la lamparita esta Ya se me ha ido de aquí Con lo cual esto me pondrá Que luce insuficiente Seguramente Crecimiento detenido Por iluminación Efectivamente Bueno vamos a quitar Todo esto Vale Vamos a ponerte Una lamparita aquí Puedo poner una lamparita de estas Así en plan Lo que pasa es que me ha pedido electricidad Entonces si me va a pedir electricidad Vamos a poner una lamparita de estas A ver Ahí Y ahora necesitamos Un cable de energía Vale Vamos a ver por donde tiro esto Vamos Uy va He quitado ahí la energía Bueno vamos a hacer Así Va a ir por aquí Y va a conectar aquí Vale aquí no vais a poner la baldosa Porque si no esto de la energía se corta Aquí no hay energía que valga Por ahí sigue Ok Entonces esto necesito Que me lo quitéis Espera Vamos a quitar hasta aquí Y esto Hasta aquí Vale Y para ello necesitáis una escalera Pues sin más Mira Ponga así una escalera del tirón Venga Y así no tienes complicaciones Ok Vale Investigación completada Ustos Esto va a tope Valdosas de ventilación Vale Pues mira A Que más será Valdosas de ventilación Líquidos Callerías Bomba Puente de callerías Aquí tenemos ventilación Válvula de gas Control volumen de gas Permitido en el sistema De gasoductos Bueno 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 Esto hay que investigarlo ya A ver La baldosa de gas Baldosa ventilada No me ha pasado de líquidos Pero no A ver Si yo pongo por ejemplo Una aquí Y pongo Otra aquí Y otra aquí Vale Y luego igual Por ejemplo Pongo aquí Y aquí Y que más tengo por ahí No tengo más por aquí Por ejemplo Puedes poner una aquí Otra aquí Y a ver con eso Que me hacen Vale Investigación Ya han acabado con todo esto Ya tenemos las baldosas Ventiladas Que es lo que me interesaba Válvula de líquidos Puede pasar por las cañerías Bloquea el flujo de líquidos Y gas Mantiene la presión de áreas Esto se va Se viene arriba Todo esto muy complicado Pero no pasa nada Vamos con ello Vale Había visto por aquí también Filtración Filtro de gas Extrae un gas del aire Enviándolo al residuado Seleccionado Escriba un líquido En la mezcla Enviándole a cañería Apropiada Bueno Vamos a crecer aquí Vale Arte Vamos a aprender el arte Porque vamos a necesitar Que había aquí Una movida de decoración Que luego se me deprimen Chavales Los duplicantes Se los deprimen Hay que darle aquí Decoración a esto Y para eso necesito A ver En los trabajos Como vais cracks 22% 19 25 10 9 Va lentita la cosa Va lentita la cosa Vamos a darle aquí Rimillo La comida me la aguantan En 10k Bajan a 8 Suben a 12 Bajan a 8 Suben a 12 ¿Qué está ahí? ¿Sin fregar? ¿El qué? ¿El qué está sin fregar? ¿El qué está sin fregar? Madre mía Por favor Desinfección Pasillo 3 Ojo Eso también me lo desinfectas Esto también Bueno, 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 bueno Menuda plaga hay aquí De desinfección ¿Eh? Vamos a tener que empezar A coordinar La limpieza Un poquito mejor ¿Eh? Vamos a echarle un vistazo Mientras que siguen aquí Los colegas A ver Dale a tope A ver Trabajos no Es priorizar Vale, va el tema Así de lo siguiente Entonces Eh Investigar, operar, cosechar Tomar, construir Cabar Suministrar, almacenar Lo que hace que suministrar Puede ser Entregar, vaciar, almacen Cosechar, barrer Reunir materiales Vale, en esto tenemos aquí Al colega A la marí En plan limpieza Vale, entonces Si te tenemos en limpieza Vaciar, fregar Esto también Esto lo que vamos a hacer es Así Y te vamos a poner En Marí, 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 marí En ordenar Aquí en plan a tope Para que tu prioridad sea Limpiar Y que esté todo limpito Horario, horario Habilidad mejorada ¿Quién ha mejorado la habilidad? Chigui, investigar Cabar ahora En tres Sí, señor A tope esto, eh A tope Madre mía Que lo bueno Bueno, la piscina Como veis Ya nos la están finiquitando De hecho vamos a poner aquí Mira, una aquí Y otra aquí Vale, por aquí abajo Nos lo están quitando todo Esto lo cancelamos Este también Hasta que tengamos La habilidad de minería A tope Sin refrigerar No sé qué me ha puesto aquí Sin refrigerar Mira, de momento Con dos de almacén Va bastante bien la cosa Pero yo creo Porque no están recogiendo Lo del suelo Si yo ahora le pongo A barrer Toda la planta En plan Barremelo todo Vale, así me lo haces Yo creo que así Podrá subir Si no le pongo La escalera Y que me termine Eso también Ahí Desinfectalo todo ¿Cómo van los gérmenes? Vale, ya es mucho mejor Vamos a desinfectar Aquí, 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 aquí Aquí Desinfectame esto también Que se me están propagando Los gérmenes Por todos lados ¿Eh? Mira, se lavan las manos Y se limpian ellos Perfecto Uf, pero es que esto Esto no dio abasto ¿Eh? Desinfecta, desinfecta Desinfectamelo Que si no Todo se nos complica la cosa Vale, a ver El tema de la piscina ¿Cómo lo lleváis? Chihuicrack O sea, ¿qué haces? ¿Durmiendo en el trabajo, loco? ¿Te has quedado tu sopa aquí? Ja, ja Ha llegado la noche Y Chihuicrack ha dicho Mira, yo paso de ir a la cama Me duermo aquí Del tirón Ja, ja Eh, espera Pues vete al baño, crack ¿Por qué no vas al baño? Pues ve Se ha hecho pis encima Pero Chihuicrack Pero Chihuicrack Pero Chihuicrack Pero Chihuicrack ¿Por qué no has ido al baño? ¿Qué le pasa a los baños? Se cuesta a desinfectar Pero... ¿What? Chihuicrack Chihuicrack Hijo mío de mi alma ¿Qué te pasa? ¿No podías moverte? ¿En serio o qué? Madre mía A ver, por favor Vamos a fregar todo esto La que ha liado Chihuicrack Pero bueno A ver Madre mía La que me ha liado Al Chihuicrack Vale, eso por un lado Es que no entiendo Por qué no has ido al baño Chihuicrack Sí, vale Está muy alto Y esas cosas Pero bueno Mira, con la regla de ventilación Hemos mejorado bastante La parte del dióxido Ya va bajando todo para abajo Y se va a concentrar aquí abajo O sea que sin más Vale, vamos a ver Investigación Lienzo en blanco Bla, 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 bla Vale, ahora cuando tengamos a un crack Que tenga para pintar Lo mismo Ya podemos hacerlo Vale, ciencia Sistemas de aire Convierte el agua en oxígeno E hidrógeno Ok Tenemos el sistema de ventilación Vamos a aprender este Por el tema de los puntos de investigación Y el superordenador Vale, quiero terminar la piscina Y terminando la piscina Vemos que Uy, la comida sigue bajando, eh A ver si me terminan ahora todo esto De hecho Venga, vais a hacer esto así Para que quede un poquito más bonito Aunque luego lo quitemos Vale, eso por un lado Necesito que me barréis todo Que me limpies el pis del otro, ¿sabes? Porque es que Aguitan los gérmenes, ¿sabes? Venga, queda limpiarlo de arriba Eso, eh Chigui, ahí Si me gusta Que limpies tu pis Y el pis este también Tenéis que limpiarlo Fregar, hombre Fregar Esto no sé por qué No me lo pone como Derramante y ni alcanzable Si que alcanzáis Hombre, desde la calera alcanzáis En cuanto la construyas Alcanzáis Habilidad mejorada Chigui, Atlético Hasta ahora Chigui es un crack Mejor habilidades Como si no hubiese un mañana Vale, a ver ¿Qué más tenemos? Bueno, eso lo dejáis ahí De momento Todo eso por ahí abajo Tengo que hacer más comida, ¿vale? Y el hecho de hacer más comida Va a significar que Esto lo podéis construir en el suelo No, no Tenéis que deshacerlo de momento Me vais a ir cancelando Así, a medias Está mucho porque sale diferente Y ahora que me quitas de esas Me pones de las otras Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner a un tío solo En el tema de comida ¿Sabéis? Cocinar El operar no era Manejar Cambiar ajustes Bla, 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 bla Soporte vital Cosechar Aquí En cosechar ¿A quién tenemos? A Mima Perfecto Mima Más es que está a tope con eso Mima Bueno, pues nada Dejamos A ver si poco a poco Vamos teniendo más raíces A ver si se nos hace un Un cocinero ya decente El chihui, colega Te tenemos de cocinero Tienes que darle ahí duro Poco a poco Vale, vamos a ir haciendo aquí Vamos a priorizar esto De todas maneras Para ir terminando algo ¿Sabéis? Vale Esto por un lado Le damos a prioridad nueve Todo esto de aquí Vale Esto también Venga Hacedme esta parte primero Vale El tema de oxígeno Con lo de las Baldosas estas Fenomenal Del tirón Ya tenemos los cienzos Tenemos la piedra Yo puedo hacer aquí Esculpir por ejemplo Aquí Uno Le damos a prioridad Ocho Para que me acabe En lo otro Y esculpimos aquí Algo Si esto me lo hacen Y no Y tengo alguien Que se ha capaz de hacerlo Que yo creo que sí Alguien me parece que tenía Por lo menos habilidad Uno o dos De esto De decoración Yo creo que sí ¿No? De hecho lo podemos mirar Ciencia no Ciencia no En priorizar Decorar En decoración Sí hombre Mira Mari Mari es una crack Primero va a ordenar Y luego va a decorar Bueno pues Mari cuando puedas Decoras Y cuando me hagas este Si veo que la haces guay Te mando a hacer más Mira Se ha puesto contenta al verlo Investigación Completada Vamos a ver Puntos de avanzada Super computadora Madre mía Super computadora Un super ordenador Vale Necesitamos Más Necesitamos más salas ya El ventilador lo tenemos ahí Muebles ahí Bueno vamos a dar la ciencia Que luego se me olvida Es que de todas maneras Esto A la cual se me gusta Venga Saneamientos Dale ya los nuevos saneamientos Las camas El florero Tengo cuatro camas La cosa está complicada ¿Tiene una? ¿Quinta cama? Sí Tiene una quinta cama Vale Vale El tema de la energía La llevamos más o menos ahí El tema del oxígeno Vamos a quitar el cartelito El tema del oxígeno Ya está bastante bien Evidentemente se concentra Todo en la zona de abajo Con lo cual está guay Porque aquí voy a poner la piscina Con lo cual No nos va a importar Y a su vez Vamos a ir avanzando Ya en la parte de arriba A ver En las prioridades Teníamos esto a nueve Darle duro a esto Y el espacio Sin querer macho Siempre Menuda manía Vale No sé a qué altura Hacer esto De hecho está aquí el El agua contaminada Que la voy a fregar Y aquí me han dejado Los dos depósitos Vamos a hacer una cosa Vamos a ir poniendo Lo que sería A ver Ventilación No Aquí El vaciador de botellas Por ejemplo Tal que aquí Yo pondría Aquí las dos baldosas Vale Le vamos a dar prioridad 7 Para cuando termine Lo de antes Que lo hagan Y para que se vaya llenando Esto no A rollo piscina A ver que tal les va Así Bueno 15.000 Vale Poquito a poco Parece que la comida Además esto ya está Bastante más lleno Está bastante bien la cosa Lo de barrera y demás Lo tiene un poco complicado Vamos a traer Otro duplicante Vamos a ver Uno que A ver si es bueno De verdad Vale No puede cocinar Tiene dos de cavar Aprender Bondad Cocina Fuerza Tiene cosechar E investigar Bueno pues lo de cosechar No nos viene mal Ahora mismo La verdad Luego aquí tiene tripofobia La tarea que no puede cavar No pasa nada Pero tiene más tres A bastantes cosas Atlético Cultura Creatividad Bondad Bondad Manitas Gastrofobia No puede cocinar Y no puede realizar Tarea en cavar O sea Este ni cocina Ni tal Es un mecanismo excelente Con lo cual Nos viene bastante bien Max puede ser un buen candidato Y luego tenemos a Marie Que es narcolectica Que se queda dormida Tripasicita A ver Mira me parece a mi Que te vas a ir a otra colonia Este es un poco llorón Este es vomitosis Estresa Que el estrés Lo tenemos ya al 25% Ojo cuidado ahí Vale Ahora hay que echar un vistacito Aquí al estrés A ver como van Y ir bajándolo ya Y no puede cocinar Vale Pues dado que de aprender Tiene tres 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 Uno de Atlético Y tres de Cultivar No vamos a quedar con Max Max va a ser el nuevo miembro Ahora bien Espera No le pongamos aquí Vamos a priorizar a Max 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 ¿Dónde estás Max? Aquí Ok Eh No Tú vas a suministrar Vale Entregar Vaciar Almacenar Cosechar Barrer Reunir Materiales A tope Sé que no es tu fuerte colega Pero vas a darle a tope con eso O sea quiero que tú recojas todo Y así a ti te quitamos Y tú te vas a dedicar Única y expresamente a eso A su vez lo vamos a poner En los trabajitos Que está desempleado Y le vamos a poner No sé si ponerle rollo granjero Por el hecho de que cultivarlo Tenía más tres Asistencia de investigación Estudiante de arte Mira con lo del arte también le puede dar ahí A lo suyo Recadero Vale Y que aprenda recadero Ya que le hemos puesto A manejarse por todos lados Que aprenda a ir De recadero Vale El oxígeno va bastante bien La cosa de momento Aquí está un poquito acumulado Pero veis ya que por aquí Con las baldosas estas Se ha bajado todo hacia abajo O sea que no va mal la cosa Vale Más cosillas A ver Aquí le falta energía Vale Ya va María a darle caña Entonces aquí Líquido No todo líquido Vamos a abrir Agua contaminada Vale Ahí solo agua contaminada Perfecto Entonces se supone que a partir de ahora Van a traer aquí El agua contaminada Sin más Esto antes de que Empiecen a traerlo Quiero quitarlo A ver Quiero que me lo quitéis Ahora Vale Y me vais a poner De cultivar Cultivar, cultivar Me parece que era De oxígeno No está Comida Comida, comida, comida Cubiertos Dos baldosas más de cultivo Una aquí Otra aquí Y otra aquí Esta ahora cuando lo quiten Gérmenes ¿Cómo vamos de gérmenes? Bueno parece que bastante bien Mejora la cosa con los gérmenes Alguna intoxicación y tal Y las botellitas Ok Ya van echando aquí el liquidito Como veis Las botellas que se pueden quitar Miren, miren, miren Cómo baja, miren, cómo baja Mete la botella No está nada bien No está mal Me tienes que quitar esto Porque vais a pasar por aquí Por lo contaminado Y la vais a liar Efectivamente Entonces Cuestión Voy a hacer una cosa Lo voy a alargar Por ejemplo Hasta Aquí de momento Esto debería de moverlo No sé si se podrá mover Desmantélalo ahí Lo vas a hacer Tanque aquí ¿Vale? Así de esta manera No tienen que andar ya por abajo Ni por arriba Ni por ningún lado Aquí me vais a poner Otra plantita Vale, se supone que Uf, es verdad Vale, ya sé por qué no atina esto Vamos a poner Oh, cable Ahí Vale, esa es la buena Vale, que me hubieran el cable ese Preferencia 9 O sea, es lo primero que tienes que hacer Unir ese cable Para que dé luz Y a su vez crezca A ver El tema luz 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 Aquí Se supone que esto da Por lo menos hasta aquí Ahí la buena Perfecto Entonces aquí Le podemos poner A ver La peluda Y plantar la peluda Vale Y este cuando venga También la peluda Que como le da la luz Suficiente Ok Vale Parte hecha Y ahora tú ¿Por dónde vas a subir? Lista Que eres una lista Le estás bajado aquí Ah, vale Va, por ahí Ha El listo he sido yo Ok Pues esto Me lo vais a tener que quitar Solo quitar Aquí me vais a poner Un Venga Ahí construye eso El tirón Ahora después Vale Con el oxígeno Lo tenemos bien Esto se queda Un huevo Un huevo de hatch Hatch son los bichillos Estos que van poniendo huevo Por todos los lados Eh, también te digo Bueno, ya tenemos donde Uh, investigación completada Ya tenemos donde Retirar los residuos Con lo cual Ya me los van a ir vaciando Vale Hemos aprendido Los aseos nuevos Duplicantes Donde aliviarse De una forma higiénica Baldosa de mayo Usando baldosas de pared Y suelo de construcción De salas Baldosas de pared Bueno Habrá que ver Lo que hacen Una cabina de ducha Perfecto Elimina gérmenes De los duplicantes Que es un lavabo Y lo otro Que teníamos Que era Un lavabo También, ¿no? De hecho De serie Ya nos viene El lavabo Pero bueno Se supone Que es un lavabo Mejor, ¿no? Venga Vamos a ver Saneamientos Lavabo Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Porque tienen el lavabo Y también tienen El de la ducha, ¿no? Cabina de ducha Ok Vamos a ponerle Uh, esto necesita Entrada y salida De agua Por lo que veo Vale Bueno Tenemos abajo Con lo cual Venga Vamos a poner El tema de la ducha Ahí ¿No? Y ahora vamos a ver El tema del agua Cómo funciona Porque se supone Que esto necesita Una entrada Y una salida De agua Vale Con lo cual Temos que ir a tuberías Entonces Ahora nos vamos Aquí a las Tuberías Aquí mismo, ¿no? Si tampoco Cañería Amigo Amigo Félix Vale Si yo me voy A la cañería Y le meto Por aquí Y le digo Que Claro Es que No van a llegar Si yo le digo Que por aquí Esta piedra Se supone Que no la pueden Cabar Así que no sé Hasta qué punto Bueno Yo sigo Por aquí ¿No? Y hago Que me lleguen Aquí Aquí necesitaré Una bomba Eso es Eso es Eso es Aquí voy a tener Que hacer Una bajada Esto va a ser Complicado Esto Aquí tengo Que destruirlo A ver Quitame Esto ahora Luego a su vez Eh Tendría que hacer Una escalera Que ahora no me va a dejar Para que puedan bajar Y subir Mientras Para que fabriquen esto A esto le tengo que dar Prioridad 9 Vale Espero que no me contamine En el agua Que esa va a ser Una cosa importante Luego a ver Que más teníamos Teníamos El lavabo ¿Verdad? Ofrecer un duplicado De su sitio De una forma higiénica Vale Podemos poner aquí Por ejemplo Uff Que todo esto va con agua Vale Esto Pero vamos Esto hay que pensárselo bien Esto hay que pensárselo bien Y hay que hacerles un baño En una zona buena Buena, buena, buena Vamos a dejarles que sigan El estrés ¿Quién tiene máximo estrés? Chiwi Chiwi está súper estresado Chiwi hijo ¿Dónde estás? Asignado Date un masajito Que te baje el estrés Hombre No estés así de liado Vale Esto efectivamente Me dice que la colega No dispone de un estudiante De arte y artística Con lo cual Lo dejamos ahí Hasta que podamos Esto por aquí Necesitamos quitarlo Vale Aquí tengo el agua Con lo cual Las duchas Sería conveniente Hacerlas por aquí Por ejemplo Para El lavabo Aquí arriba Pero claro Tengo aquí el rollo De que quiero que me construyáis Esto aquí Y Así Vale Quiero aislar esta sala Y para aislar esta sala Me tenéis que quitar Eh Dios Tengo que apretar Tecla rápida Voy a flipar A ver Espera Cinco cosas O investigación Completada Bueno Vamos por partes Vale Eso me lo quitáis Eh Bien Claro Me tenéis que hacer una puerta aquí Muy inteligente Por mi parte Pero bueno Si no me hacéis una puerta Me quitáis todo esto Y entramos por aquí Mira chihue aquí arriba Que crack Espérate Estas dos No me la quites Vale Eso por ahí Ciencia Vale Que más tenemos Que más tenemos Ya tenemos el arte Tenemos la gestión de presión Tenemos los saneamientos Vamos a hacer la combustión Porque el control automático Es referenciar Es refri Refinamiento No sé Ya últimamente Filtro de gas Filtro de líquidos Y convierte el agua En oxígeno Hidrógeno Bueno Vamos a hacer De momento Donde está Que lo he visto aquí La combustión interna Vamos a empezar por ahí Y poquito a poco Vamos avanzando Es que van los tíos Ya a tope ¿Sabes? Vale Mientras me quitan eso La piscina La seguimos teniendo Ya a tope Con lo cual Esto me venía bien Eso me vendría bien Pero bueno Vale De momento ahí se queda la cosa Que me vayan vaciando todo Ahí El oxígeno lo tenemos Bueno Aquí deberíamos de meter Una baldosilla de estas Ahí Sin más Vale Aquí arriba Me están haciendo esto Voy a hacer que me dejen Eso ahí Y eso ahí Vale Para que Esa última Me la dejen ahí Para acceder Y vamos a ver Cómo abrimos esto Para que puedan bajar abajo Quitarme esto Esta sala La De momento La dejo tal cual Los gérmenes ¿Cómo van? Van bien ¿No? Ok Sin problemas Gérmenes bien Para cosas bien O sea Cómo recogen Cómo recogen La cosecha Loco Cómo se nota aquí La conjunción De gases Y aquí es más azulito ¿Ves? Más con Pintitas azules Se ve abriendo la presión De distintos Y aquí el gas Como es más acumulado Más tal ¿Cómo crecen? De rápido Joder Mija A ver A ver Necesito Que me barréis Todo esto Vale La comida va por 11.000 Aguantamos con un Duplicante nuevo Me hacen replicante ¿Sabes? Producción insuficiente De oxígeno Depende en que lares Mira aquí no tiene Ok Mira cómo se ve Las partículas De oxígeno De dióxido Mezcladas A tope Marí está a tope Ahí Sí señora Es a mi Marí Ya como limpia Para que para abajo Para que para abajo ¿Quién me recoge las cosas Macho? Lo tenemos todo Ah bueno Vale vale Digo ¿Quién me recoge? Es que ya han petado esto Con lo cual no pueden recoger más Así que Hay que poner Poner más Estoy echando un vistazo Así de rapidillo A todo Para acordarme un poquito Vale Vamos a poner almacén Ponte aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Y aquí otro Y me almacenas Como si no hubiese un mañana Bueno Investigación completada Así que Ya tenemos El generador de carbón Con lo cual Ya podemos cambiar Yo creo que ese generador Por otro Y que me hagan a tope Vamos a poner El filtro del aire Que no nos viene mal También Por cierto De carbón Comestibles Vale Mira de oro Mira de cobre O sea mineral Tal Tengo bastante De consumible Carbón Carbón Tengo 14 toneladas O sea que tengo bastante De todas maneras Ahora por aquí Tendremos que quitar Bastante más Generador de carbón Ok Entonces Vamos a ver Vamos a ir quitando Por ejemplo Porque el generador de carbón Electricidad Generador de carbón Esto ocupa Un huevo y parte del otro Vale Tiramos el cable aquí Y cuando esté hecho Eso Producirá demasiado Dióxido A lo mejor Vale Ya tengo que ir cambiando La movida y demás Sin fabricación Vale Vale Vamos lentos Pero seguros Eh Ya tenemos la piscina hecha La recolección De comida Va bastante bien Como veis Va a tope ya Con lo cual Ya podemos traer Nuevos replicantes Ahora en cuanto se me haga Este almacenamiento Me van a recoger todo Y ya vamos a tener Todo mucho más recogido Que no va a estar Nada mal la cosa Y a partir de ahí Pues vamos a ir avanzando Quiero abrir esto En cuanto me terminen Esto de aquí Y luego quiero Empezar a quitar Todo esto de aquí Hacer aquí unos baños Decentemente Aunque Aquí en principio El aire Está bien No hay gérmenes Es aire contaminado La respiración Muy tóxico Pero no te pone Nada más ¿No? La temperatura Son 18 grados Que de hecho De temperatura Va bien la cosa Aquí hace frío Y es porque Hay aquí un mineral Que es neutronio Que ni lo conocemos Y yo creo que el neutronio Es lo que hace Que fríe toda esta zona De aquí Así que ahí Tengo que tener cuidado Con eso Pero bueno Es una buena zona Para poner máquinas Porque total Si está frío Me enfría la cosa No va mal la cosa A ver ¿Qué más tenemos? La gente está bien Todos están currando En cuanto me hagan esto Que ya me lo han hecho Por cierto Vamos a copiar ajustes Vale Ya está Ok Me lo veía en negro Y me pensaba Que no me lo estaban haciendo Pero sí Que tienen todo listo Bueno Un nuevo duplicante Vamos a por ello Ahora que la comida Está subiendo Estamos a 13 Vamos a echar a uno más A ver qué tal A ver Cateto Narcoléptico Nada No constructivo O sea No puedes construir Y tienes de todo O sea Tú no puedes construir Pero eres la leche Pues ya está Y este es pacifista Que no ataca 6 de bondad Más 60 velocidad de creación Más 120 velocidad de aplicación De cura O sea Este para curar Es la leche Pero es que sinceramente O sea Ahora los necesito Más completos Y hada Es la nueva Por cierto Una cosa Necesitan camas Necesitan camas 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 Ok amigo Necesitáis camas Uff Uff ¿Dónde os pongo las camas? Porque ya Ya me están durmiendo aquí ¿Sabes? Vale Tengo que hacer más pasillos Más habitaciones Y en plan A tope Vale Me vais a hacer todo esto Hasta aquí 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 y aquí Esto Me lo vais a quitar Esto se va a convertir En unos lavabos geniales Esta sala de aquí La vamos a hacer Madre mía Es que vais a quitar aquí Como si no hubiese un mañana Ya de momento Eso Y eso Y eso También de momento Vamos a dejar la parte de las plantas Esto produce Uff Espérate 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 Esto ya se acerca mucho al agua Vale Esa parte Sí Incluso esto Nah Quítamelo todo Ahí A saco Vale Me vais a quitar Todo eso Y todo eso Esto lo vamos a drenar Ahora Vamos a hacer una cosa Vale Aquí vamos a poner decoración Quitaremos esto de oxígeno Aquí es que está a tope Con lo cual Esto lo vaciaremos Y lo convertiremos En otra sala Uff Pero tengo que pensar ¿Cómo, eh? Tengo que pensar ¿Cómo hacemos esto? Bueno Hoy hemos hecho la piscina Hemos acabado los huertecillos Y por cierto Todo esto Me lo podéis quitar Si queréis Me lo vais a quitar Por mis narices El día que tiene Con la teclita Con la teclita Vale Eso me lo quitáis Esta sala la vamos a abrir En el próximo capítulo Del tirón Sea lo que sea Vamos a hacer más camas Voy a quitar todo esto Pero como si no hubiese un mañana Además Vale En principio así se va a quedar la cosa Vale Necesito hacer dos camas más Vale Vamos a ver Vamos a priorizar A Ada Que nos acaba de llegar Vaciar Fregar Desinfectar Limpiar Mira Ada Que es buena En esta Tiene cinco Nos lo va a hacer Con lo cual A Marie Le vamos a quitar Esta responsabilidad Y se nos va a quedar Con la de cosechar Vale Va a ir más rápido a cosechar Porque va a dejar de desinfectar Y Ada Va a estar a tope con eso Bueno Ahora seguimos investigando Vale Max Está a tope Con el hecho de Recoger Subministrar Y demás Vale Que más tenemos por ahí Que lo tengamos todo bien Controladito Vale Tienen varias tareas Saber lo de manejar Cambiar ajuste De maquinaria Soporte vital Terrero de algas Desodorantes Y fuentes de agua Para mantener la vida De la colonia Pues mira Cuando tengas un huequito Ada Me vas a hacer algo de eso Así Sin mucha prioridad Vale Vamos a ver Vamos a parar esto Investigación completada Maestría de especialidad Marie Limpieza Profesionado Ojo Ojo Marie No Que Marie ¿Dónde está Marie? No está Marie Marie Hola Marie 100% Ok Pues la vamos a quitar De aquí ¿No? Porque se supone Que ahora Marie Tiene un 5 en creación Recadero Vale La quitamos aquí De Marie Yo no sé si cuando Lo hacen Se queda con todo O no Pero bueno Y aprendiz de minero ¿Quieres aprender a cavar? Pues aprende a cavar Y tú por aquí ¿Qué tienes? De granjero Nada Aprendiz de minero Ingeniería Ingeniería ¿Te gusta? Ingeniería general Ah, vale, vale, vale Sin a Marie Limpieza para ser Ingeniero general Eliminará Su especialización De recadero O sea Que van cambiando O sea Que si yo le pongo De ingeniero general Su especialización De recadero Cambia Eliminará O sea Que no No se quedan Con todo aprendido Cada uno Aprende una cosa Por ejemplo Bunny Si yo ahora Bunny La pongo aquí Eliminar Su especialización De aprendiz de minero Vale Bueno Bunny Ya es aprendiz De minero Con lo cual Puede cavar Y puede hacerlo Todo a tope Es que yo no se Si Si elimina La especialización Pero ya está A tope Con todo Vamos Vamos Con Marie Vamos a investigar Por ejemplo Eh ¿Ves? De recadero Tiene la especialidad Que son Que tiene Dos habilidades relevantes Dos puntos Tal, 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 tal Es que claro Me tiene Todo lo que está Ahora mismo Quiero investigar Con Marie Vamos a ponerle Como conseje A Marie Entonces Yo ahora Me busco a Marie No sé Si elimina La especialidad Ya no es especialista Y demás Pero claro Aprendiz de minero Bunny Vale Se supone Que con aprendiz De minero Ya puedo quitar Minerales Como por ejemplo Este, ¿verdad? Perfecto Ya puedo quitar Ese tipo de Manual Con Marie Vale Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Me voy a investigar Bien Lo que es El hecho De Las investigaciones De que sean Con maestros De una cosa De otro Y demás Para ver si Si solo pueden tener Una maestría Ya tenemos El Electrolizador El oxígeno El oxígeno E hidrógeno Se pone en espera Cuando el área Está Hidrógeno Muy bien Pues hidrógeno Fantástico Vale Vamos a dejar por aquí De momento Porque el tema Es saber Lo de las maestrías De especialidades Y demás A ver que tal va la cosa Y en el próximo episodio Lo tendré un poquito Más organizado Mucho mejor Ya que sé Bastante más cosillas De estas La comida ya va por 17.000 Con lo cual Podemos seguir trayendo gente Les haremos las camas Que le faltan Limpiaremos esta zona De aquí Eso seguro Y ya veremos A ver que más Se nos ocurre por hacer Adiós Chao Chao